Recuerdo cuando te llenaba de mensajes Yo estaba puesto pa' ti Ahora tú me buscas Dices que me quieres, que conmigo vienes Pero comprende, beba, que ya no está fácil Porque ahora estoy en otra fase Y no quieres que te rechace Pero yo tengo una vida nueva Ando rankeándome con ropa nueva Desde que salí la gata se me pega Mucho dinero en mi cuenta llega Baby, me cansaba de llamarte Ahora tú me buscas, pero es tarde Hay maneras que quieren conmigo Tú me tirabas por el desvío Pero ahora que yo soy cantante No te importa que yo sea maleante Porque ando en un carro impresionante Porque ahora mi cuello está brillante Antes decía que yo tengo mala fama Y no entiendo por qué ahora tú me llamas No sé qué me reclamas Si yo quería tenerte aquí en mi cama Pero tú me descartaste porque yo no tenía lana Eso no se me olvida, por eso no me motiva Creo que darte duro una noche es la única alternativa Tú jugaste con orgullo y ahora quieres que te escribas Pero escupiste al cielo y te tragaste tu saliva Baby, tú no eres lo que aparenta Cuando mandas fotos y me tientas No te voy a negar que me calientas Si te doy te vas a quedar contenta Pero comprende beba que ya no está fácil Porque ahora estoy en otra fase Y no quieres que te rechaces Pero yo tengo una vida nueva Ando rankeándome con ropa nueva De que salí la gata se me pegan Mucho dinero en mi cuenta llega Tengo tres como tú que igual me celan Una colombiana que se me pela Una mayor que le quito la tela Si te enamoras de mí un problema El problema no es contigo, es con mi ego Yo soñaba contigo y no lo niego Luego me di cuenta que estaba ciego Queriéndote con cojones Y tú saliendo con otros cabrones Pero pa' mí nunca habían soluciones Ahora estoy en la radio Me ves las televisiones Entiendo que te hagas ilusiones Si quieres te lo meto Después no te conozco Bebecita, Dios me perdone Contigo no me gasto los millones Ser Anthony Recuerdo cuando te llenaba de mensajes Yo estaba puerto pa' ti Ahora tú me buscas Dices que me quieres Que conmigo vienes Pero comprende beba Que ya no está fácil Porque ahora estoy en otra fase Y no quieres que te rechace Pero yo tengo una vida nueva Ando rankeándome con ropa nueva Desde que salen las gatas se me pegan Mucho dinero en mi cuenta llega Tengo tres como tú que igual me celan Una colombiana que se me pela Una mayor que le quito la tela Si te enamoras de mí un problema No campeón de la tierra No campeón de la sangre No campeón de la sangre SISH Y no solo lo que siento Tengo que hacerlo